Ahorita no estamos recibiendo nuevos, ahorita estamos únicamente sacando el banco de datos que ya tenemos. Sí, porque no queremos almacenar, ¿cómo? Amontonamiento de gente aquí. De todas maneras el programa va a seguir, y de hecho ahorita los compañeros ya se fueron en la mañana, para seguir entregando los productos y seguir haciendo los levantamientos de lo que ya tenemos. Van dos personas, llega la camionetita, bajan la cosa, hacemos la comprobación y así nos vamos. Es más lento, sí, pero es más seguro. Sí, ahorita mini split y lateral y lavadoras. En la cuestión de materiales, cemento. De hecho ya vamos a cambiar el esquema, ya no vamos a hacer las solicitudes en el palacio, las vamos a sacar a las colonias, porque se presta a que la misma gente de cada año sea la beneficiada. Entonces vamos a abrirlo. Tenemos los centros comunitarios, tenemos los centros del DIF.